Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el misterio de lejos Y la noche está para un reggaetón lento Entonces es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el misterio de lejos Y la noche está para un reggaetón lento Entonces es que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas Se me dice que por la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras Te voy al mundo entero porque eres mi nena Y la noche está para un reggaetón lento No, 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 no Gracias por ver el video